de la justicia guatemalteca. por delitos de homicidio y grado de tentativa de importación ilegal de explosivos. Así es, justamente Claudia, hablando del tema de explosivos que acabamos de abordar en la página de tn23.tv, nos preocupa porque ¿quién está financiando todo lo que se está utilizando para fabricar estas bombas caseras? Justamente por ello el procesado ya fue capturado el pasado domingo 28 de este mes por agentes de la Policía Nacional Civil cuando pretendía atacar a pilotos de los denominados mototaxis o tuk-tuk con una granada casera por el cobro de la extorsión. Tenemos inmediatamente a Hugo Morales, siempre con toda la información de Torre de Tribunales, para darle seguimiento a este caso para que usted vea que no nos quedamos solamente con la primera información. Así que adelante, te saludo. Buenos días, Hugo. Gracias, amigos, por el cambio del estudio. Efectivamente, lo más importante que tiene relación con aquellas personas que han sido detenidas por Policía Nacional Civil vinculadas con la aportación o bien activación de artefactos de explosivos. Y es que recordemos que hace algunos días fue víctima la persona, los usuarios de un bus de la Ruta 32 cuando fue activado un artefacto artesanal. Ese mismo día fue detenida una persona. Posteriormente, en Ruta del Atlántico, la Policía Nacional Civil vuelve a detener a otra persona llevando un artefacto explosivo de material artesanal. Se trata de Carlos Eduardo Ortiz de Peda, de 30 años de edad, quien fue consignado por la Policía Nacional Civil y traído a Torre de Tribunales. En audiencia de primera declaración, se resuelve la situación legal de esta persona y queda en prisión preventiva y sujeta a una investigación penal por dos delitos, siendo estos homicidio y crua tentativa y portación ilegal de explosivos. A criterio de la Fiscalía, esta persona pudo haber elaborado este artefacto explosivo y tenía la intención de atacar a pilotos de Tuk Tuk en Ruta del Atlántico, siempre con el tema de la explosión. Entonces, será investigado por estos dos delitos por un plazo de tres meses y en la siguiente diligencia, en el juzgado séptimo de distancia penal, se estaría discutiendo si debe o no enfrentar un juicio, siempre por homicidio y una tentativa y portación ilegal de explosivos. Esta sería otra persona que se suma a las capturadas por las últimas semanas relacionadas a la portación y activación de artefactos explosivos de fabricación artesanal. En la información, amigos, adelante todos. Agradecemos a Hugo Morales y estaremos, Odily, en las diferentes emisiones, esperando la ampliación de esta noticia porque es algo que se encuentra en desarrollo, sin duda alguna, una persona más involucrada en este tipo de casos que, como estábamos comentando anteriormente, lamentablemente, al parecer, son más comunes en estos días y ya son varios casos. Imagínate lo del cajero, lo del bus y este hombre que pretendía lanzar también una bomba a taxistas. Así es, estaremos muy pendientes porque seguramente en el momento de su declaración este hombre va a hablar de sus cómplices, que es justamente lo que buscan las autoridades, desarticular estas bandas criminales que ahora están operando a través del terrorismo, generando e infundiendo psicosis en la población y también en las autoridades que hasta este momento están tratando de contrarrestar estos actos. En la última quincena de enero vimos tres seguidos. Es sumamente preocupante porque no se conoce realmente la envergadura de lo que está ocurriendo y las consecuencias que estos explosivos podrían tener al momento de ser detonados como justamente es lo que quieren estos delincuentes y lamentablemente afectar a personas que son inocentes en nuestro país.